Bueno, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión número 16 del Journal Club. En esta ocasión tenemos a Luis Cabrera que nos va a presentar un artículo original cuyo título podemos ver a continuación. No sé Luis, si ya podrías dar inicio a tu presentación. Gracias Daniela. ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha. Gracias. Bueno, hoy día voy a presentar, este es un artículo original en el sentido de que es información nueva. El detalle que aún no está publicado, ha sido enviado a una revista hace como menos de un mes y trata sobre la genómica de plasmodium vivas en Latinoamérica, que primero que tiene que ver parte con mi doctorado en el proyecto del FA5 y segundo que quise hacer este, exponer este paper porque claro, yo estaba al costado del Inca cada vez que ella estaba haciendo este paper, literalmente, le he visto ver nacer este paper. Así que me pareció interesante exponerlo ya una vez que está como preprint. Entonces, para dar un poco de introducción, ustedes saben que malaria está principalmente ocasionada por dos especies de plasmodium vivax y falciparum y fuera de África vivax es uno de los causantes entre el 18 y 72% de casos fuera de África y en la región de América de la Organización Mundial de la Salud este representa el máximo porcentaje que es 72% que es lo que ustedes ven acá. Lo que ha estado pasando en Latinoamérica es que los casos de malaria efectivamente por vivas ha estado disminuyendo a partir de 2020 hasta 2021. Ustedes pueden ver que la incidencia ha bajado en 70% y la prevalencia ha bajado en 60% y dentro de América los países que actualmente más casos tienen es Venezuela, Brasil, Colombia y bueno, en menor medida Nicaragua, Guyana y Perú. Y lo importante acá es, de estos tres países junto con Guyana y Perú, es que estos están ubicados en la cuenca del Amazonas. Entonces, la principal fuente de malaria o la principal prevalencia de malaria en Latinoamérica se encuentra en esa región que es la cuenca del Amazonas. Plasmodium vivax tiene algunas características biológicas que hace que su diversidad genética sea particular. Tiene una alta tasa de recombinación. Plasmodium vivax tiene posibilidad de tener infecciones policlonales más que Plasmodium falciparum. Las infecciones patentes y asintomáticas hacen de que finalmente no se lleguen a detectar y agnosticar a tiempo y por eso la prevalencia pueda seguir transmitiendo, que la enfermedad pueda seguir transmitiéndose, al igual que los hipnozoitos y los gametocitos temprano. Eso, en resumen, todas estas características hacen de que Plasmodium viva sea bastante interesante en cuanto a la genética. Y el objetivo de este artículo, bueno, solamente para un poquito de introducción de la genómica de Plasmodium, en ese artículo lo que se vio fue cuántos, en un artículo que estoy referenciando, es cuántos artículos sobre genómica de Plasmodium, principalmente falciparum, se ha visto. Y como pueden ver, bueno, a partir del 2007, que fue la primera, bueno, de los 2000, que fue cuando se publicó por primera vez el genoma de falciparum, se ha ido incrementando de a pocos la cantidad de artículos relacionados a genómica de Plasmodium. Pero ¿por qué es importante estudiar la genómica de Plasmodium? Pues, entre otras cosas, lo que nos permite analizar la genómica es la dinámica de transmisión. Nos permite ver si dos poblaciones pueden, sobre todo el grado de conectividad, que es el ejemplo que he puesto acá, ¿no? La genómica, qué tan, y más que la genómica, qué tan relacionados o no están los parásitos entre sí, nos puede indicar si dos poblaciones están muy conectadas, están relativamente conectadas, o si no hay una conectividad ninguna, ¿no? La genómica también sirve para ver marcadores de resistencia, para ver, para analizar candidatos a vacunas, etc. Pero el principal objetivo, y sobre todo que en VIVAX, es importante analizar esto de la dinámica de transmisión, es por eso que se usa la genómica. El objetivo del artículo ha sido investigar la dinámica espacio-temporal de Plasmodium vivas en Latinoamérica mediante genómica poblacional, y tiene dos objetivos específicos. es primero comparar la población de VIVAX de Latinoamérica con el resto del mundo, y luego, dentro de Latinoamérica, investigar la estructura poblacional, la conectividad del flujo genético, y algunas huellas de selección de Plasmodium vivax en la región. Entonces, primero voy a hacer un... algo muy... no superficial, pero algo... voy a tratar de explicar el procesamiento de secuencias. Luego de secuenciamiento, se tiene secuencias RAW, secuencias de FASCUE, y lo primero que hicieron ellos es alinear esas secuencias, porque vienen... esas secuencias vienen de muestras de sangre. Entonces, lo primero que hicieron es alinear estas secuencias con el genoma humano. Dejen... Ah, no encuentro el... el puntero. Bueno, lo siento. Alinear esas secuencias con el genoma humano, porque, bueno, probablemente... puede ser que haya ciertas RITs, ciertas secuencias que provienen de ADN humano. Se alinean con el genoma humano para luego eliminarlos. Y luego lo que nos quedan son secuencias no humanas. Y después de esto, de una vez que haya eliminado las secuencias que no pertenecen a su humano, se alinea al genoma de Plasmodium vivax de referencia, que en este caso es el PB-P01, que es el clásico, el que más se usa hasta ahora. Y, bueno, si es que se recuerde la exposición de Robertson de la semana pasada, no es específico para Sudamérica. Luego de alinear las secuencias, eliminan los RITs replicados, y luego yo me quedo con las secuencias que pertenecen a Plasmodium vivax. Y una vez que ya tengo la secuencia de Plasmodium vivax, lo que se hace es llamar variantes. Y por variantes me refiero a SNPs e INDELS. Los SNPs, bueno, son polimorfismo de posición única, o sea, es A o T o C o G. Y los INDELS se refieren a inserciones, que una secuencia nucleótica se añade a la secuencia de ADN, o de lesiones, que es cuando la secuencia ya no está. Y al momento de llamar estas variantes, lo que se forma informáticamente es estos GBCF, que son Individual Genomics Variants Call Formats. Individuals es porque se analiza, se crean estos tipos de archivos muestra por muestra, y esto se hace por cromosoma, porque finalmente esto es genoma completo, entonces para hacerlo más fácil el procesamiento, se va a tener un archivo por cada cromosoma, que son 14, y por cada muestra. Y luego de esto se unen los genotipos para formar los BCF. Entonces, acá lo que yo quiero explicarles es la diferencia entre los GBCFs y los BCFs. Y la diferencia principalmente es que uno, cuando uno llama a las variantes y forma estos GBCFs, están todas las posiciones. Están las variantes, yo reconozco las posiciones que son variantes, pero también están las posiciones que no varían, que son iguales a la referencia. Pero cuando yo uno los genotipos, o sea, junto todos los archivos de todas las muestras en un solo archivo, lo que se elimina son estas regiones no variantes, y yo solamente me quedo con las regiones variantes, o sea, con los SNPs y con los INDES que están en todas las muestras. Y eso básicamente se hace para facilitar el trabajo bioinformático, porque ustedes pueden imaginarse que si yo me quedo con todas las posiciones de todo el genoma es bastante pesado. Y al final de cuentas, para los análisis genómicos, yo necesito solamente los variantes, necesito los SNPs. Entonces por eso es que se hace finalmente un BCF final, con solo las variantes. Esta BCF tiene todo el genoma, eso incluye los cromosomas, incluye las regiones subteloméricas, que son las regiones que están, digamos, físicamente hacia los finales de los cromosomas, y tienen también la información de la picoplastia y mitocondria. Los autores decidieron solamente trabajar con el core genome, que es solamente la información de cromosomas, o sea, han eliminado los organelas, y han eliminado las regiones subteloméricas, porque son las que son más frecuentes de cambios. Entonces, a veces es complicado trabajar con las regiones subteloméricas en cuanto a secuenciamiento. Y es por eso que los autores han decidido solamente trabajar con la secuencia core, que es la secuencia de los cromosomas principalmente. Y con eso han comenzado a hacer los análisis de genética de poblaciones, que es lo que les voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué muestras han utilizado? Lo que hicieron ellos fue agarrar genomas públicos, 1.311 hasta octubre de 2022, y añadido muestras, genomas de muestras que el Instituto de Medicina Tropical ha colectado, que son 163, y en total han cogido aproximadamente 1.500 genomas de VIVAX, que corresponden a un periodo del 2000 al 2019, 400 aproximadamente de América, 200 de África, y 880 casi de Asia. Entonces, acá pueden ver con más detalle cuántos genomas por cada país se han incluido. Acá es importante resaltar que estos genomas propios del Instituto de Medicina Tropical de Amberes son principalmente de Perú y de Brasil. Y para análisis a nivel mundial, han dividido, digamos, por regiones del mundo. Tenemos Latinoamérica, tenemos África, tenemos Oceanía, que es Indonesia y Papua, Guinea, y en Asia lo han dividido aún más. Solo he hecho más en otra diapositiva. Hay tres regiones en Asia, perdón, Western Asia, Southeast Asia Esther, y Southeast Asia Medio. Estos obviamente son clasificaciones geográficas que no es que se han inventado los autores, sino que ha habido alguien más anteriormente que ha hecho ese tipo de clasificación. Y a partir de acá han hecho los análisis de genética de poblaciones. Entonces, lo primero que han tratado de ver es cómo es la estructura poblacional de Plasmodium vivax a nivel global. Y para eso han utilizado el análisis de componentes principales y han hecho filogenética. Y ustedes pueden ver que en ambos análisis se ven tres clases principales. Uno que corresponde a Latinoamérica, acá está en amarillo. Otro que corresponde a África y Western Asia, que está acá y acá. Y otro que corresponde a Oceanía y Southeast Asia, tanto Eastern y Middle. ¿No? Entonces, eso es lo primero que encuentran los autores, que a nivel global vivax se agrupa en tres poblaciones. Y luego, lo que hicieron hacer es un análisis de Admixture. En ese análisis de Admixture, lo que hace es asignar cada individuo a subpoblaciones. A diferentes cantidades de subpoblaciones y luego, por análisis, se identifica cuánto es la cantidad de subpoblaciones más probable. En este caso, encontraron que a nivel global lo más probable es que hayan diez subpoblaciones y cada individuo fue asignado a cierta subpoblación. Entonces, cada color, cada línea, cada columna, que acá no se ve bien porque, claro, son líneas bien delgadas, corresponde a un individuo y cada color corresponde a qué cláster ha sido asignado. Y algo importante que acá pueden ver primero, digamos, en forma teórica, es que hay individuos que pertenecen a más de un clúster, ¿no? Hay un individuo que tiene dos colores. Estos individuos se llaman Admixture, significa que tienen, digamos, por así decirlo, están mezclados de dos subpoblaciones. Entonces, ya viendo a nivel global, lo que los autores notan es que África, Oceanía y Asia, Western Asia contiene principalmente una sola subpoblación, ¿no? Acá en este caso principalmente es este verde, acá en este caso es este mostaza y acá en Oceanía es este verde un poco distinto al de África. En cambio, en Latinoamérica y en Southeast Asia lo que hay es que por cada continente o por cada región geográfica hay más de una subpoblación, ¿no? Acá pueden ver tres colores, acá pueden ver cuatro colores y en Eastern Southeast Asia ven también tres colores, ¿no? Eso que nos representa sobre todo en las regiones que tienen más de una subpoblación significa que hay una subestructuración dentro y que en las regiones donde hay una sola subpoblación significa que Plasmodium vivax es más parecido dentro de esa población. No hay mucha diferencia en la población de Plasmodium vivax en África, en Oceanía y en por cada región me refiero, y en Western Asia. Algo que también discuten los autores es primero de que hay un grupo de muestras de India que geográficamente corresponde a Eastern Southeast Asia que es distinto acá, que se ve en la que se separa de de su grupo pero que ustedes pueden ver que corresponde a Western Asia pero que en el análisis genómico casi todas las muestras pertenecen a un solo color. Eso quiere decir perdón de que las muestras de India son un poco distintos acá me he equivocado acá debe ser Western Asia son distintos porque en el análisis fenogenético finalmente uno ve de que hay cierta diferencia cierta separación pero que al finalmente las muestras de India con las muestras del resto de los países de esa región comparten un ancestro común y es por eso que al final de cuentas el admixture no diferencia dos subpoblaciones y otra cosa importante es estas muestras con admixture que les había indicado que son muestras individuos que son asignados a al menos dos subpoblaciones hay una gran cantidad de este tipo de muestras en Latinoamérica lo cual es un reflejo de que hay un flujo genético entre las subpoblaciones en la región y es por eso bueno y finalmente el objetivo principal del artículo era analizar en Latinoamérica y lo siguiente que hacen es hacer la estructura poblacional en Latinoamérica una vez más se utilizan el admixture y esta vez por los países de Latinoamérica que ustedes pueden ver acá y acá en este caso ustedes ven que son 11 clusters 11 subpoblaciones y es evidente de que hay una una gran cantidad de individuos admixture o sea que son asignados a más de una subpoblación que concuerda con el análisis global hay clases digamos los autores clasifican los clases de diferentes tipos hay clases que solamente aparecen en un solo país que es lo que estoy acá señalando en asteriscos hay clases que aparecen en varios países por ejemplo el K4 aparece en Colombia en Panamá y un poquito en México y el K10 aparece en Perú y en Brasil y hay clusters que pertenecen a zonas específicas dentro de ciertos países que por ejemplo ese cláster es el cláster 3 que pertenece a la región que apareció solamente en las muestras de Madre de Dios en Perú el cláster 9 que solamente apareció en la región de Manaus en Brasil y el cláster 5 que pertenece que solamente apareció en Tierra Alta en Colombia entonces lo que nos muestra este resultado finalmente es que para las modem vivas en Latinoamérica está muy subpulacionado tienen muy hay una alta subestructuración pero que también hay cierta conectividad entre los países porque hay clusters que pertenecen a más de un país y eso es lo que trataron de analizar los autores antes a nivel temporal vieron de que hay un cluster en Brasil que es el K10 que está presente a nivel de todo el análisis y que esa clase coincidentemente también aparece en Guyana en el 2019 y en Perú en el 2019 entonces el análisis de admisión de estructuración de estructura poblacional en Latinoamérica nos está diciendo de que hay una alta subestructuración en la región y que eso debe ser reflejada en un flujo genético en una conectividad entre países y eso fue lo que analizaron los los autores y antes de esto perdón pensé que la había puesto quiero explicarles lo de que es el IBD y la diferencia con el IBS la identidad por descendencia y la identidad por descendencia Luis no se escucha o somos no Luis se cortó un rato ah ya voy a repetir en esta diapositiva en esta diapositiva quiero explicarles la diferencia entre la identidad por descendencia y la identidad por estado entonces en esta gráfica ustedes pueden ver un árbol genealógico los padres tienen dos hijos y cada hijo tiene un nucleótido o un alelo uno le pertenece al padre y otro le pertenece a la madre estos dos alelos son iguales pero no pertenece al mismo ancestro no pertenece al mismo individuo entonces se dice que son idénticos por estado es decir que son idénticos porque son idénticos en el sentido de que son el mismo alelo la misma letra entonces los idénticos por estado es cuando tienen la misma secuencia nucleotídica si dos individuos en la misma posición tienen A son idénticos por estado cuando uno demuestra de que ese mismo alelo además de que sea el mismo nucleótido pertenece viene del mismo ancestro del mismo individuo se dice que son idénticos por descendencia cuando han sido heredados del mismo ancestro común pues acá eso se ve por el árbol genealógico acá también se ve más sencillo acá los idénticos de descendencia vienen de un mismo individuo los idénticos por estado vienen de dos rutas distintas y vamos a decirlo así por azar tiene la misma secuencia nucleotídica ¿por qué esto es importante? ahora sí porque el IBD que es lo que finalmente analizaron los autores nos va a decir efectivamente qué tan relacionados están los los parásis entre sí mientras más IBD haya va a haber más relación entonces un porcentaje de IBD entre 10 y 50% de todas las variantes que han sido analizadas nos van a indicar una una conectividad una relación moderada y a partir de 50% se puede considerar una alta relación cuando uno llega o sea incluso puede decir entre comillas que los parásitos son hermanos y cuando ya se llega a un nivel de 100% 99% los parásitos son clonales eso quiere decir que son el mismo parásito entonces en esta gráfica primero son los resultados cuando cuando analizan el IBD a partir mínimo de 10% y cuando tienen 50% de la data y los autores encuentran de que los pares de parásitos que tienen IBD más de 50% son principalmente encontrados dentro de cada país entonces dentro de Brasil hay parásitos bastante relacionados dentro de Colombia dentro de México y así en cada país parásitos que están algo relacionados que es a partir de 10% lo han encontrado en dos grupos que ustedes pueden ver acá entre Perú y Brasil que hay muestras que comparten al menos 10% de IBD y entre Colombia y Panamá este resultado de encontrar parásitos algo relacionados nos indica algo que también ya hemos discutido en el análisis de estructura poblacional es que hay flujo genético y que hay flujo genético entre Perú y Brasil y que hay flujo genético entre Colombia y Panamá lo interesante es que claro no hay un flujo genético entre el norte y el sur o al menos en las muestras que han encontrado acá los autores también analizaron la diversidad genética y encontraron que la diversidad genética en Latinoamérica es menor que en otras regiones excepto que en Mid-South-East Asia y que eso se ve reflejado en que hay varios clasers clonales de Plasmodium vivax entonces en esta gráfica donde pueden ver conectividad al 99% del IBD significa que dos líneas unen dos muestras que tienen un IBD a más de 99% lo cual quiere decir que básicamente comparten todo el genoma por lo cual se puede decir que son clonales que son el mismo parásito y lo que ustedes pueden ver es que efectivamente hay varios clases en diferentes países por ejemplo Panamá en Perú en Brasil que tienen parásitos clonales que son parásitos iguales entonces al haber parásitos que son iguales eso contribuye a disminuir la diversidad genética los autores también analizaron o digamos recalcan esto de la relación entre la diversidad y el nivel de transmisión y la prevalencia ellos analizaron la diversidad genética por país que esto es lo que ustedes pueden ver acá ellos indican de que Brasil tiene la mayor diversidad en el país en el continente bueno en la región perdón que se correlaciona que Brasil tiene una alta bueno mayor nivel de transmisión en la región entre los países que han sido analizados y que Panamá es la que tiene menos diversidad y es la que también corresponde con menos casos de vivax también ha analizado la complejidad de infecciones es decir si son monocronales o sea si el individuo solo tiene un parásito o si son policronales si tienen más de dos parásitos genéticamente distintos para eso se utilizaron el parámetro FWS a partir de 0,925 por arriba se consideran monocronales a partir de abajo son policronales y se encontró policronales principalmente en Colombia Brasil y Perú entre 10 y 20% y una vez más los autores indican esta correlación importante entre que mientras más es el nivel de transmisión más va a ser la complejidad de infección más probabilidad de encontrar infecciones policronales lo último el último análisis que hicieron los autores es lo de las huellas de selección positiva y para explicar esto un poco una selección es positiva cuando una mutación digamos añade o brinda al individuo ventajas adaptativas tanto que hace de que por selección natural todos los demás individuos llegan a tener esta mutación llega a prevalecer más dentro de la población y junto a esta mutación que digamos le favorece al individuo regiones que están alrededor de esta región también son heredadas por la gran mayoría de la población principalmente por ligamiento mientras más cercano esté es más probable de que se siga heredando en las siguientes generaciones eso hace de que si es que hay una selección positiva si una mutación ha pasado por selección positiva lo que uno debería encontrar es que hay varios individuos que comparten regiones en una gran cantidad entonces mientras más IBD tenga mientras una región tenga más IBD compartido entre los individuos es un indicativo de que ha habido una selección positiva de que el marcador de que el gen ha sufrido una selección positiva y ese es el digamos el fundamento que utilizan los autores para hacer este análisis esta gráfica indica la proporción de IBD compartido que va de 0.01 a 0.04 o sea 4% de compartición por así decirlo que bueno uno puede decir ok 4% es bajo primero que es el máximo que han encontrado pero los autores indican de que en una población que está muy subestructurada que están mixt es normal encontrar este poco porcentaje de IBD y lo que indican los autores es que bueno hay distintos genes que han tenido digamos significancias estadísticas para decir si son altos que son los que están más arriba los picos que están arriba y también hay picos que están abajo que son significativamente menos compartido entonces lo primero que trataron de ver los autores es que hay genes asociados a resistencia en regiones con alto porcentaje de IBD compartido y las regiones o los genes asociados entre comillas a resistencia porque una vez más como pueden saber no hay una validación completa de esos genes en resistencia en VIVAX pero sí en falciparum y la mayoría de esos genes que están en rojo son genes homólogos a falciparum es que no hay ningún gen que está en una región alta las regiones que son altas son las que están en amarillo perdón en naranja y hay pocos genes que están en la mayoría están en los valles y hay algunos genes que están en posiciones medianas y eso es porque es importante porque principalmente los bueno eso lo analizan en la discusión cuando se ha hecho este tipo de análisis de regiones de selección positiva en otras regiones lo que se encuentra es que son los genes asociados a resistencia los que están en selección positiva lo que finalmente a nivel digamos epidemiológico implica de que ha habido una presión de selección contra esos genes y eso ha logrado que ha habido cierta mutación que ha pasado por selección positiva en latinoamérica no han encontrado eso esto es a nivel global o sea a nivel perdón a nivel regional de latinoamérica los autores también hicieron análisis a partir de comparación por país y comparación dentro del país y una vez más ustedes pueden ver acá mientras más amarillo sea significa que son regiones que son significativamente o nivel de compartido y ustedes pueden ver que por cada par el patrón es distinto excepto esta región que está al inicio del cromosoma 9 entonces lo primero que notan los autores que efectivamente hay una gran variedad de características o de genes que están posiblemente bajo selección positiva y bueno lo que hicieron es como hay bastantes genes y hay gran cantidad de diferenciación de variabilidad lo que hicieron es clasificar por función y esas son las cinco principales funciones de los de esos genes que están posiblemente bajo selección positiva que son replicación del parásito genes relacionados a transporte genes relacionados a invasión y genes antigénicos genes relacionados a movilidad celular y genes relacionados a desarrollo sexual y cuando los que los autores finalmente discuten de que si bien no son no se han encontrado genes asociados a resistencia estos genes están relacionados finalmente por así decirlo al día a día del parásito que tiene sentido finalmente porque la región ha estado puesta dentro de ciertos programas de control entonces se ha habido una presión de selección pero no directamente relacionado a la resistencia sino directamente como así decirlo al día a día no a que el parásito sobreviva entonces como conclusiones la población del plasmo bien vivas en latinoamérica es muy subestructurada tiene clases clonales específicos es menos diverso que el resto del mundo y estos características los autores resaltan mucho sobre estas estaríamos disparidad que la diversidad local es baja pero que la diversidad regional es variada ¿qué quiere decir esto? que a nivel regional la diversidad es moderada pero a nivel de cada país en cada foco la diversidad es muy baja porque tiene focos distintos son un clase clonal por un lado otro clase clonal por otro lado entonces son baja pero dentro de esos clastes son distintos y eso hace que a nivel regional la diversidad aumente y la otra conclusión importante que encuentran los autores es que hay dos regiones principalmente o dos grandes grupos dentro de latinoamérica que es principalmente lo que se ha visto acá la cuenca del amazonas y el norte sudamérica con centroamérica ¿no? y bueno en la discusión discuten sobre principalmente diferencias geográficas y ecológicas dentro de cada región ¿no? de por qué no se ha encontrado una relación a un cierto nivel de conectividad entre estas dos regiones y principalmente se debe a digamos situaciones geográficas la geografía el clima y todo lo que hay es distinto en la cuenca con el norte de la región y eso es todo gracias muchas gracias Luis por tu presentación muy interesante no sé si alguien tendrá alguna pregunta o comentario sí Jason gracias gracias Luis por la presentación tengo una curiosidad ¿sabes si en estas muestras habían individuos con infecciones recesivas o sucesivas porque hay una hay algunos datos que muestran que la gente o los casos de relapsos pueden ser parásitos clonales clonamente idénticos y eso es para saber si es que en este análisis ellos han tratado de incluir individuos que no estén relacionados o que no o que tengas muestras que no representen infecciones sucesivas del mismo individuo porque quizás ahí podrías aumentar el porcentaje de IBD ah ya te refieres a si son muestras de un mismo individuo si si es que hay eso ajá han hecho esa exclusión o mencionan algo realmente no lo indican en el no indican en los métodos que han hecho esa exclusión porque lo que han hecho es colectar digamos genomas de todos lados ¿no? eso por un lado pero digamos yo he trabajado más o menos con la data de Latinoamérica con esa data de Latinoamérica bueno porque Robertson y Joaquín han estado haciendo análisis y más o menos hemos estado viendo los artículos y la mayoría de artículos son muestras que son muestras de individuos distintos al final de cuentas ¿no? no te puedo asegurar finalmente de que hay alguna muestra que pertenece al mismo individuo pero de lo que yo he trabajado o o lo que he visto trabajar lo que he visto de los papers que han incluido acá son individuos o sea son de estudios distintos y de individuos distintos al final de cuentas pero ellos no al final tienes razón quizás hubiera sido un buen criterio de exclusión e inclusión ¿no? no lo han hecho pero digamos que por suerte que probablemente no hayan incluido muestras de individuos de seguimiento ¿no? Muchas gracias Solamente para complementarlo claro tú ves te refieres a esto usualmente nos realmente cuando uno ve clonación una población clonal no lo discuten acá pero lo que hemos visto en los análisis de Loreto bueno y cuando yo he hecho lo de Jerusalén más que un mismo individuo que ha sido que ha tenido relapsos habla de un outbreak habla de un brote que finalmente hace de que es más probable que todos los individuos tengan el mismo parásito ¿no? distintos individuos tengan el mismo parásito así que más que relapsos yo diría que representan outbreaks en cada una en cada país en su respectivo tiempo Ok Gracias Gracias por la precisión Sí gracias Jason por tu pregunta Robertson Hola buenos días a todos gracias Luis por tu presentación quería hacer un comentario muy importante me parece que cuando Luis menciona que se sacan las regiones subteloméricas la parte del mitocondrial y del apicoplasto básicamente en esas regiones son zonas donde se encuentran los genes sobre todo en Sudelomérica se encuentran los genes BIR o sea genes que están encargados de la parte de invasión y están bajo la parte de presión de selección entonces obviamente si quieres hacer un estudio de diversidad genética esas zonas tienes que excluirlas aparte de que es compleja difícil de analizarla es también por el motivo de que hay presión de selección en esas zonas después es que también lo excluyen en sus análisis lo que me llama la atención en el artículo es este encontrar ese bajo porcentaje de policlonalidad ¿no? 15% en Brasil 19% en Colombia pero cuando nosotros analizamos o vemos papers de este cuando utilizan microsatélites eso se dobla casi ¿no? entonces podemos obtener hasta 30% 35% de policlonalidad solo con un panel por ejemplo de 16 microsatélites pero con haces análisis de genomas ya supuestamente tú tienes un un este un análisis de resolución más fino ¿no? pero vemos que vemos que no están así en realidad ¿no? entonces ¿qué tan real es ver este 15% en Brasil un 19% o sea 19% en Brasil y 15% en Colombia algo así creo que es lo que mostró ahí está ahí está ahí está ahí está entonces ¿qué tan real es esto? entonces yo podría hacer una crítica al artículo es que este uno es que se está colocando un genoma de referencia que no es de Sudamérica estamos viendo un genoma de referencia que está me parece que es de Asia este genoma entonces por ahí hay muchas diferencias en poner un genoma de referencia diferente al lugar de origen de estas muestras ¿no? lo otro es que la metodología en el cual en el cual han secuenciado estas muestras yo pienso que deben ser diferentes plataformas de secuenciamiento algunos deben ser Illumina otras deben ser ¿no? o tienen diferentes métodos para el cual ellos han llegado a obtener los archivos BCF ¿no? entonces y lo otro es que no hay un diseño de estudio claro en el cual esas muestras se analizan en este tipo de estudios ¿no? pero te da una idea más o menos de cómo está la diversidad a nivel genómico ¿no? pero obviamente hay que tener en cuenta esos criterios antes de de decir que o sea o generalizar estos conceptos ¿no? en base a lo que ellos concluyen eso a manera de comentario Luis gracias Robertson solamente para complementar lo último que has dicho los autores hay un párrafo que inician nosotros hemos escogido un muestreo por conveniencia en el estudio y claro explica básicamente lo que tú has dicho ¿no? porque han agarrado las muestras que están públicas y que y han encontrado lo que hay básicamente en base a lo que hay ¿no? y que bueno obviamente después discuten de qué es bueno entonces a partir de acá que sea mejor estudio mejor muestreo para seguir haciendo la vigilancia porque esto digamos va a ayudar no solamente a nivel país sino a nivel regional a que haya un mejor control de la eliminación etc. ¿no? pero si los autores son bastante conscientes de que el sumuestro ya ha sido por conveniencia y creo que es una de las principales limitaciones junto a que no han utilizado el PDPAN pero no pueden utilizar el PDPAN porque todavía no ha estado publicado pero ya bueno esa es otra cosa que que ya algo interno de ellos ¿no? pero sí yo no sé si es que ellos tienen intenciones de reanalizar o sea de hacer de volver a hacer los análisis alineando con el PDPAN creo que no porque finalmente cuando solamente lo analizaron o sea alinearon el PDPAN para cuando para tus análisis cuando fuiste ahí y si no hubiera sido allá probablemente no lo hubieran alineado con el PDPAN y bueno como también lo mencioné al inicio este paper recién ha estado enviado a revista entonces no ha pasado por revisores todavía los revisores es muy probable que indiquen las limitaciones que te has indicado Robertson y quizás hagan más análisis o también algunos análisis para la versión final pública ¿no? Gracias Robertson gracias Luis John tienes una pregunta Sí buenos días a todos recapitulando lo que estaba discutiendo Robertson acerca del alineamiento con genomas de referencia y que solamente utilizaron uno teniendo en cuenta de que son tres poblaciones con origen común ¿qué ventajas supondría ser el alineamiento con genomas que sean propios de cada continente? A eso no me queda aún claro yo creo que se refiere más al análisis en Latinoamérica más que al análisis global porque claro al nivel global va a depender mucho de qué tan resolutivo sea tu referencia o sea si tengo un genoma de vivas de África perdón de Latinoamérica me va a describir bien Latinoamérica que también me describe el resto del mundo si yo tengo uno de Asia que también me describe el resto del mundo menos Asia y así sucesivamente eso no se sabe hasta que se hagan los análisis creo pero por lo que yo entendí de Robertson es si vamos a analizar muestras de Latinoamérica que finalmente la gran parte del artículo podrían haber utilizado la referencia de Latinoamérica no al análisis de nivel global porque finalmente eso va a depender de qué tan resolutivo sea cada referencia respecto al resto del mundo no este también para complementar lo que está diciendo Luis es que obviamente si tú alineas una muestra en el cual tiene otro contexto epidemiológico en el sentido de que el parásito posiblemente en el tiempo ha estado bajo una presión de selección de otro tipo de drogas y si tú lo comparas eso con una muestra una referencia de África de Asia con uno por ejemplo de Sudamérica donde la línea de tratamiento no es que son diferentes entonces vas a tener un parásito con el cual tiene otra historia evolutiva otro proceso de selección de presión de selección a comparación con el otro parásito de África entonces por ahí es justamente el artículo que mostré la vez pasada es que encontraban regiones nuevas o regiones que no estaban en esos genomas de referencia como por ejemplo LP vivas P01 el que justamente alinearon aquí en ese trabajo entonces hay regiones que son propias de acá de la zona y que no están allá entonces eso también hace de que radique la importancia de justamente tener un genoma de referencia propio de Sudamérica o sea por lo que yo entendí es de que el genoma de referencia te sirve para poder mapear ubicar ciertos genes y a partir de toda la información disponible hace la comparación entre cada una de las muestras entonces a lo que se refieren es de que utilizar un genoma de referencia propia de Latinoamérica nos estaría permitiendo ver aquellas en este caso serían secciones grandes de translocaciones inserciones incluso de lesiones que no están presentes en Europa o así perdón en África o en Asia a eso se refieren básicamente claro y también la parte de las zonas subteloméricas donde es el problema sí pero creo que en las regiones subteloméricas son regiones que no los consideran propios en este estudio ¿no? sí claro pero hay que tener en cuenta cuando alineamos un genoma y generamos justamente esos BCS hay que tenerlo en cuenta o sea no es parte del análisis pero eso es lo que se genera cuando se compara con un genoma diferente en la zona gracias chicos por la pequeña discusión eh Dionibero Renzo ¿tienen alguna pregunta? sí una consulta este el hecho de que tengamos marcadores de resistencia bueno según los hallazgos de este estudio necesariamente que se exprese o sea la pregunta es ¿ha habido estudios de o hallazgos que ya son resistentes a los genes que se encuentran acá? ¿está eso evidenciado? no lo que ha pasado acá es que esto esto evidencia de selección no hubo en genes asociados a resistencia eso por un lado entonces si ha habido presión de selección que aparece si ha habido porque hay regiones que han salido significativos no han sido en regiones asociados a resistencia eso es por un lado y por otro lado no hay no hay reportes de resistencia al menos a los a las drogas actualmente usadas porque si hay resistencia a otros a ciertas drogas así como por ejemplo falciparum acá es resistente a cloroquina es resistente a cloroquina a pesar de que no se usa cloroquina ya en falciparum lo mismo pasa en vivax de que no se ha encontrado resistencia a cloroquina felizmente porque es lo que se utiliza actualmente pero si se ha encontrado resistencia a otras drogas pero respecto a lo de selección a lo de presión de selección o ras o huellas de selección en genes asociados a resistencia no se ha encontrado en latinoamérica pero si se ha encontrado en otros continentes si no sé si le quedó claro a Pero gracias dije gracias estoy analizando los puestos no se escuchó de paso quería aprovechar en preguntarte Luis justo ya que tomas el tema de la resistencia era si es que mencionaste que estos genes vendrían a ser digamos o sea lo están presentando aquí pero tú dijiste que eran homólogos para VIVAX ¿no? o sea no es que estén validados y lo lo representan en este caso como por homología sí solamente hay dos genes que están validados que es este DHFR y DHPS que también están validados en falcíbulum que son validados para VIVA para sulfadoxina pirimetamina perdón si me equivoco en la pronunciar pero el resto de genes no están validados o sea usualmente cuando se hace análisis de vigilancia para resistencia igual se analizan porque finalmente uno asume o espera de que porque son ortólogos puede ser que sean relacionados a una resistencia pero ahorita no han sido validados claro ah ok gracias John tienes una pregunta más sí sí tenía una consulta adicional es que de el clúster de genes que toman en cuenta como las que están relacionadas a resistencia antimaláricos los que están en genes relacionados a la promoción de gaméticos me va la idea de preguntar acerca de qué hay acerca de los genes que están relacionados a síntesis de algunos componentes estructurales propios del parásito como algunos fosfolípidos y entre esos mantienen este grado de heterogeneidad ¿a qué te refieres con grado de heterogeneidad? o sea imagino que si son genes que tienen un mayor una mayor heterogeneidad son más tienen una mayor capacidad de poder tener respuestas frente a estímulos o en este caso algunos eventos propios que serían no sé de algunos propios que reducirían la población como tal entonces me preguntaba si es que estos genes que están relacionados a síntesis de síntesis de componentes estructurales también forman estas poblaciones mira a ver lo que pasa es que tienes que revisar estos cinco subgrandes grupos son los más frecuentes y acá puedes ver que no hay genes relacionados a metabolómica energética me refiero a lípidos proteínas y carbohidratos son más relacionados a replicación eso no quiere decir que no hayan genes relacionados a metabolómica energética solamente que hay una tabla bastante grande de todos los genes que han salido significativos y tendría que revisar si es que hay algún gen en particular relacionado a síntesis de lípidos o de proteínas que ha salido esto pero a nivel macro por así decirlo no hay genes o sea no ha sido muy frecuente encontrar este tipo de genes acá lo cual podría indicar por ejemplo de que ¿sabes? si es que había una presión de selección el parásito no va por regular su metabolismo estructural no lípidos y proteínas sino va más a replicación eso podría indicar ¿no? bueno se podría discutir eso más adelante pero a nivel macro no se ha encontrado eso y tampoco recuerdo haber encontrado o sea haber leído en algún momento de que cuando hay una presión de selección estos tipos de genes salgan como significativos la verdad de forma general acá no solamente me refiero a VIVAX sino también a FALSI pero en general pero me parece interesante que también se analice eso sí sí sobre todo porque he visto que hay un perfil que se activa en diferentes etapas del parásito y que bueno básicamente son como candidatos a vacunas pero que aún no han sido tomados en cuenta y pues me pareció interesante preguntar si es que estos varían a nivel global sí pero no no han hecho ese análisis específico bueno gracias por sus consultas no sé si alguien más tendrá una pregunta o comentario hay un comentario de Katy diciendo de que de cuando es válido eliminar ciertas regiones y yo va a depender principalmente de qué tan útil sea o cuál es el objetivo de tu de tu estudio si es genética de poblaciones y sabes de que estos tipos de regiones no son no te aportan mucho más porque son complejas de analizar y una vez que lo analices tampoco es que te añada muchos variantes entonces al final los puedes eliminar si tú sabes que tú quieres comparar regiones subtenoméricas porque los genes de interés están en esas regiones o los genes de tu interés están en mitocondria en el epicoplasto no lo puedes quitar no va a depender mucho sobre todo del objetivo que tengas y bueno también por último lo que pueden hacer también es como hacer el análisis comparativo no quitándolo y ver si es que hay una diferencia significativa en los resultados eso también es válido para comprobar de que efectivamente es como válido quitar las regiones subtenoméricas pero como dijo Robertson usualmente esas regiones son tan complejas que son eliminadas porque digamos los resultados que pueden obtenerse o salen errores o los resultados que obtienen son un poco extraños ¿no? ¿no? Gracias Luis Que ya lo perdón algo chiquito que ya lo evidenció Joaquín en un análisis solamente acá ustedes solamente para recordar en Madre de Dios hubo un solo un solo clúster digamos por error él analizó todas las regiones no excluyó las subtenoméricas lo que encontró fue que Madre de Dios era como súper súper estructurado y luego lo consultamos el link que pudo haber pasado y nos preguntó ¿han eliminado los subtenoméricos? me dijo no entonces eso puede pasar porque la complejidad hace de que a veces sea tan difícil de secuenciar y la precisión no sea tan buena entonces eso hace de que se genere subestructuraciones o variantes que no necesariamente son correctas entonces al final rehizo el análisis con solamente la región del genoma core bueno le salió esto ¿no? donde finalmente Madre de Dios es una sola subpoblación eso puede complementarnos gracias Luis hay un comentario más que dice si podrías repetir el análisis con el PVPAM hay que alguien lo que dijo pero si se podría repetir el análisis o sea sí porque ahora técnicamente bueno los genomas están públicos excepto los de los del ITM el PVPAM ya está público así que en teoría cualquier persona no podría repetir el análisis con PVP pero es una buena idea próximo proyecto bueno en pista de que nadie más tiene alguna pregunta o comentario te agradecemos mucho por haber expuesto en esta oportunidad Luis y invito a todos a que puedan participar en nuestra próxima sesión del Journal Club que tengan un bonito fin de semana y cuídense mucho gracias por asistir gracias gracias